Música Hemos celebrado reunión del Consejo del Diálogo Social, que, además de otros acuerdos y algunas otras cuestiones que han sido objeto de exposición y de debate, ha cerrado dos acuerdos previstos en el ámbito del trabajo del Diálogo Social de Castilla y León, que son los que en este momento vamos a firmar. Me estoy refiriendo al Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y el Empleo para este año 2014 y también al Acuerdo de Reforma del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Si les parece, y siguiendo el viejo protocolo, pues firmamos y abrimos turnos de intervención y, posteriormente, nos ponemos a su disposición. Gracias. Al pie del documento, ¿no? Muy bien, pues de Santiago Aparicio, CECALE. Bueno, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. La verdad que, bueno, como decía yo antes en el Consejo, creo que es un día importante la firma de dos acuerdos en el diálogo social. Eso quiere decir que el diálogo social sigue vivo, que cada día sigue más fuerte, que es el vehículo y el factor clave para el desarrollo económico y social de la comunidad, en la cual los empresarios y de CECALE tenemos una implicación total en él y hemos hecho un esfuerzo, yo creo que todo es importante, para llegar a acuerdos y para que al final se plasmen estos dos acuerdos y se aprueben estos dos acuerdos en el día de hoy. El plan de estímulos para el crecimiento y el empleo para el 2014 y la reforma del Servicio Público de Empleo, el EZIL. Creo que es importante porque, además, se han ordenado una serie de medidas que había dispersas que se ordenan dentro de estos grandes acuerdos. Creo que tiene que haber con esto una continuidad en el diálogo social. Es muy importante esa continuidad. Y se ha dado, yo creo que, un paso importante en abrir la puerta a la colaboración público-privada. Creo que es algo que desde nuestro ámbito empresarial se venía pidiendo desde hace tiempo y creo que es algo realmente importante. En ese sentido, y dentro del plan de estímulos, nos felicitamos porque hay unas cantidades importantes de dinero con respecto al año pasado. Son, creo que, 92 millones y medio de euros los que se aporta este plan. El principal objetivo, y como ustedes tienen que ser conscientes, tienen que saber que es la creación de empleo, el conseguir que esa cifra tan realmente alarmante y preocupante del desempleo, poco a poco la vayamos paliando. Y creo que aquí hay medidas efectivas, tanto en el ámbito de la inserción laboral como en el ámbito empresarial, pues con medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en créditos circulante, en apoyos con microcréditos a los proyectos que puedan salir de universidades y que puedan salir de la formación profesional. Y un tema también importante para que ese tejido empresarial, el que tan arraigado en Castilla y León no se pierda, es el apoyo a la sucesión empresarial. Eso está dentro de este acuerdo de plan de estímulos para el crecimiento del empleo y creo que eso es importante. Como muchas de las medidas de inserción laboral que hay en materia de formación, en materia de contratación, como otras muchas medidas que creo que son importantes dentro de este plan y que, bueno, que tiene que complementar y que… Ah, perdón, no se oye. Perdón, perdonar. No, voy a ver, no se puede acercar. Perdónar. Estas medidas, como decía, que son importantes, pero que también se debían de complementar con parte de medidas que tienen que tomarse a nivel nacional, porque por muchos esfuerzos que hagamos en el ámbito del diálogo social aquí en Castellón y esfuerzos importantes, bueno, pues tienen que complementarse con una reforma fiscal. Y la presión fiscal es muy fuerte en estos momentos y imposibilita el desarrollar proyectos empresariales. También esa subida de cotizaciones en la seguridad social, de la cual creo que no beneficia en absoluto la creación de empleo y, desde luego, el poner en funcionamiento la ley de mercado único, eso facilitaría muy mucho las cosas a nivel general a todo el empresariado y facilitaría mucho también, en parte, la contratación. También sería importante que se acabara de cerrar ya ese círculo del sector financiero para que el crédito, algo tan crucial en los proyectos empresariales que crean empleo, vuelva a fluir de una manera normal, de una manera razonable, para que esos estímulos de los que hablaba anteriormente se puedan dar y puedan ayudar, sobre todo, a paliar ese desempleo y a la creación de empleo, que es el objetivo fundamental de este plan. Bueno, en cuanto al segundo acuerdo que hemos firmado hoy, que es la reforma del ECIL, la reforma del Servicio Público de Empleo, creo que es algo que desde hace tiempo veníamos pidiendo y se persigue fundamentalmente que haya muchísima más agilidad, que sea más eficiente, que haya una mayor calidad y, además, se va a estar permanentemente evaluando. Creo que es algo importantísimo a la hora de que el ECIL sea una herramienta y un instrumento que sirva tanto para empresarios como para trabajadores para esa inserción laboral, para esa contratación. En ese sentido, aquí es muy importante también, como decía antes, que la colaboración público-privada es, creo, tremendamente importante en este ámbito de la reforma del ECIL, porque se pueden colaborar con cantidad de entidades asociadas a nivel privado que pueden colaborar en la mejora de este servicio. En ese sentido, como lo decía al principio, creo, y como lo decía en el Consejo, creo que nos debemos de felicitar por la fortaleza del diálogo social, aunque las circunstancias todavía no son lo halagüeñas que a todos nos gustaría que fuera, pero creo que con estas medidas podemos paliar de una manera importante esa situación de desigualdades y de situaciones que se han creado que realmente por una crisis muy prolongada no nos gustan a ninguno que existan en nuestra comunidad. En ese sentido, como lo digo, somos un ejemplo a nivel nacional, a nivel de otras comunidades autónomas y debemos seguir intensificando, debemos dar continuidad al diálogo social y, en ese sentido, creo que, como lo decía, nos debemos de felicitar. Yo, sin más, gracias, presidente. Gracias, Santiago. Ángel Hernández, Comisiones Sobregues. Muy buenos días a todos y a todas. Bien, en primer lugar, quiero significar, en relación con los dos acuerdos que hoy vamos a formalizar, uno que tiene una senda de continuidad, que es todo lo que tiene en relación con las políticas de estímulos al empleo y a las políticas activas, y otra que tiene que ver con una herramienta pública, que es el Servicio Público de Empleo, el EZIL en Castilla y León, como instrumento desde lo público para ejecutar las políticas activas y, en definitiva, dar un tratamiento, poner al servicio de los empresarios de Castilla y León y de los trabajadores de Castilla y León, y especialmente aquellos que están en una peor situación, que son los desempleados o los que están buscando un empleo, una herramienta más útil, si es posible, de lo que ha sido hasta este momento. Lo hacemos desde una perspectiva de mantener su carácter público, que no es menor en los tiempos en los que estamos, y lo hacemos también que en el compromiso de mejorar su funcionamiento interno, de adelgazar algunas estructuras para simplificarlas, pero para seguir manteniendo los objetivos marcados en la propia ley del Servicio Público de Empleo, y también mantenemos los efectivos y las dotaciones presupuestarias para los empleados públicos que prestan su servicio en esta Administración de la Junta de Castilla y León. En relación con el plan de estímulos y de crecimiento al empleo, pues es evidente que lo hacemos en un momento muy complicado para la economía de nuestro país, y cuando estamos hablando de conceptos de economía, al final los números, las estadísticas, se convierten en rostros, se convierten en realidades y en penurias de la gente. Y es precisamente porque estamos en un momento muy difícil, seguramente estamos en uno de los peores momentos para el empleo y para las variables que en él se contemplan desde que se inició la crisis en Castilla y León, por eso quizá tiene más valor el hecho de estar hoy aquí renovando, renovando por un lado acuerdos con la intención de mejorarles, de hacerles más eficientes, más ajustados a las necesidades, en cada caso de su destinatario final, sean las empresas, sean los trabajadores en activo, sean los trabajadores que están en desempleo, pero también lo hacen desde una respuesta de compromiso de las partes que aquí estamos y que venimos cabalgando juntos desde hace muchos años en tiempos buenos, menos buenos y en tiempos espantosos como los que nos está tocando torear en este mismo momento. Por lo tanto, creo que eso también tiene un cierto valor, yo le diría que mucho valor, sobre todo por si lo contrastamos con otros entornos, en los que yo creo que sería muy bueno que hubiera una cierta copia de esta imagen y de los hechos que aquí damos. Claro, hay gente que se puede plantear, bueno, y si a pesar de estas cosas que habéis venido haciendo y que hoy también volvéis a hacer, los datos son tozudos, pues es verdad, los datos son tozudos, pero quizá también porque cuando alguien se pregunta si lo que hoy aquí estamos haciendo en sí mismo genera empleo, hay que decir que no, que lo que aquí hemos venido haciendo de atrás y hoy estamos haciendo también, viene a facilitar la empleabilidad por parte de los empresarios públicos y por las administraciones privadas y permite dar herramientas y capacidades a los trabajadores que se tienen que reconvertir, que hoy están en desempleo, etcétera, etcétera. Y además lo hacemos desde una situación fruto de este ámbito de relaciones, que aunque no hemos conseguido mejorar esos datos estadísticos, sí que tenemos que reconocer que este ámbito del diálogo social y el compromiso de las partes, pero especialmente en este terreno del gobierno de Castilla y León, es cuantitativo y cualitativamente diferente a otros gobiernos. Con lo que hoy firmamos, vamos a consolidar 30 millones en los presupuestos de la comunidad autónoma que el año pasado fueron extraordinarios y lo hacemos en un entorno adverso también presupuestario. Luego, eso también hay que tenerlo en valor. Y lo hacemos con una mayor cantidad que el año pasado. No mucha, pero es también un dato significante de por dónde queremos que operen los acuerdos en el ámbito del diálogo social. Y, además, lo hacemos con hechos diferenciales que los trabajadores y las trabajadoras y los empresarios de esta región tienen o tenemos diferenciados de otras comunidades autónomas. La comunidad autónoma de Castilla y León, fruto de estos acuerdos, suplementa económicamente las cantidades que vienen del Estado para la formación continua de los trabajadores de Castilla y León. Eso no lo hay en otras comunidades autónomas. Determinados colectivos que están en el desempleo tienen una ayuda suplementaria. Sí, no son todos, pero en otros sitios no lo hay. Los trabajadores afectados y empresas afectados por expedientes de regulación de empleo al forzar el carácter voluntario de los acuerdos en los expedientes entre empresarios y trabajadores pueden acceder a ayudas a los trabajadores y a las empresas con un único objetivo, que es mantener el nivel de las plantillas, en rotación, en regulación temporal y no ir a extensiones. Y los datos nos han dicho que esta práctica, cuando vemos las estadísticas de otras comunidades en relación con los expedientes de extinción, en Castilla y León hay menos expedientes de extinción y, por lo tanto, un mayor esfuerzo para mantener el tejido empresarial y para mantener a los trabajadores dentro de las empresas. Bien, hay algunos elementos más que, como además en la santa tradición que decía antes el presidente, le corresponde a él entrar más en profundidad y tener los datos, yo tampoco os voy a cansar y a aburrir. Pero sí quería decir una cosa que también orientamos que yo creo que si la sabemos hacer y aquí tendremos todos que poner bastante inteligencia, mano izquierda y mucha voluntad política es que las políticas de empleo que aquí hoy firmamos, algunas de ellas se van a aplicar en los ámbitos locales, diputaciones y ayuntamientos. Y se van a hacer como extensión de estos acuerdos. Pero somos conscientes de que en las administraciones locales hoy también ellos tienen sus políticas y sus incentivos al empleo. Y lo que queremos abrir también desde hoy, desde este acuerdo, desde la autonomía que tienen, por supuesto, todas las administraciones locales, es empezar a abrir también los espacios de cooperación y de concertación con ellos, primero, para hacer un seguimiento de las cosas que de aquí van hacia las administraciones locales y también para recibir las experiencias que en determinados ámbitos locales se pueden estar teniendo para incorporarlas a nuestro plan de empleo. Y además, porque entendemos que si las cosas que están en el plan de empleo desde una óptica teórica, desde unas dotaciones económicas, es mejor que algunas otras cosas que se pueden estar haciendo en otros ámbitos, si así lo convenimos todos, podremos reforzar económicamente estas líneas y recoger otras iniciativas que podremos también poner en práctica. Y también haremos algo que será positivo para la sociedad de Castilla y León, es extender los ámbitos de consenso, extender los ámbitos de concertación y, por lo tanto, que el ámbito del diálogo social sea algo todavía mucho más natural que el que hoy tenemos aquí y se haga también extensivo a otros ámbitos de la Administración, lo que se recoge tanto en la reciente Ley de Ordenación del Territorio como en nuestro propio Estatuto de Autonomía. En fin, yo creo que lo que hoy traemos es lo que nos toca hacer y otros escenarios les podremos analizar en otro momento o si vosotros en vuestras preguntas así lo consideráis oportuno. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Agustín Prieto, Unión General de Trabajadores. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo también he mostrado la satisfacción de la Unión General de Trabajadores por este nuevo acuerdo de diálogo social que hoy hacemos. Ha sido meses de un trabajo intenso porque cuando firmamos un acuerdo detrás siempre hay mucho, mucho trabajo. Yo creo que ahí los equipos tanto de comisiones como de UGT como de la propia Administración pues yo creo que han hecho una vez más el esfuerzo que la situación requería. Yo creo que ha sido un buen en el trabajo el que hoy podemos presentar. Es verdad que el diálogo social en Castilla y León y también lo hemos valorado en el Consejo del Diálogo Social pues goza de buena salud. Lo hemos dicho varias veces y no es baladí esta cuestión porque en una situación tan difícil en la que las políticas gubernamentales que los dos sindicatos contestamos y que muchas políticas también gubernamentales el propio gobierno de la comunidad en algunos aspectos también ha sido crítico pues bueno aquí se está demostrando de que frente a otras formas también hay otro espacio para la concertación y para el diálogo que es posible en esta comunidad y yo en ese sentido pues quiero reconocerlo públicamente la labor y la apuesta que hace el gobierno de esta comunidad por el diálogo social porque aunque lo tengamos reconocido en el propio estatuto de autonomía sin esa voluntad decidida del gobierno pues tampoco sería posible ese diálogo social en un contexto difícil porque los últimos datos que hemos conocido de la encuesta de población activa pues nos sitúan en un panorama muy difícil desolador en Castilla y León 250.800 desempleados el 22,06% de tasa de desempleo 10.000 parados más que los que teníamos en el año anterior pues es una situación difícil ¿no? obviamente la que estamos haciendo ¿no? estamos viendo de que esas cifras son altamente preocupantes y no son más graves por lo que también habíamos señalado porque ha habido mucha gente que ha abandonado por desgracia esta tierra para buscar otras oportunidades en otros sitios ¿no? y no engrosan las listas de desempleo de esta comunidad y en ese contexto firmamos este acuerdo obviamente que como aquí se decía no genera de por sí empleo pero yo creo que sí ayuda yo creo que es una importante un grano de arena una gota de agua como queramos definir pero que va en la línea correcta obviamente aquí el empleo lo creará cuando la situación económica cambie y ojalá cambie este año cuando los emprendedores los empresarios empiecen a invertir a crear empleo cuando la obturación crediticia a la que hacía antes aparicio vaya desapareciendo y que pueda haber más facilidades para invertir y generar riqueza y generar empleo cuando los salarios vuelvan a recuperar el poder adquisitivo y cuando la economía obviamente del consumo se vaya recuperando pues todo eso ayudará a crear empleo pero mientras este tipo de acuerdos yo creo que sí facilitan y es una cantidad dentro de los presupuestos que tiene esta comunidad yo creo que es una cantidad muy importante se decía la consolidación de otros 30 millones estamos hablando ya de 92 millones de euros para ese plan de estímulos yo creo que es una cantidad ciertamente importante y que va a dar respuesta bueno pues hoy en muchas corporaciones vocales de forma inmediata una vez que esto se ponga en marcha podrán empezar a generar empleo directo que bienvenido sea durante unos meses a personas que llevan largas años de desempleo que ya no tienen ningún tipo de prestación ayudas también para la conciliación ayudas para para los riesgos laborales para acabar con esa gran lacra que todavía seguimos padeciendo aunque con menor medida que hace unos años pero todavía todos los años hay muchas muertes por accidentes laborales bueno pues hay medidas concretas sobre esa cuestión la conciliación medidas también que van a paliar a las personas que ya no tienen ningún tipo de ingreso parados como el pie se sigue manteniendo ayudas que también antes hacía referencia Ángel bueno yo creo que son medidas muy importantes es un acuerdo pensado también obviamente en las personas que peor lo están pasando en esta situación de crisis en la que nos encontramos y en ese sentido yo creo que es ampliamente positivo este acuerdo la reforma del Ecil yo para mí lo más importante del Ecil es que ha habido una apuesta decidida también por el gobierno porque si no no habría sido posible la firma de que desde siempre ha habido una voluntad de que el Ecil siga siendo un servicio público de empleo pero público frente a otras opciones porque yo creo que ahora ya cuando se va esa fiebre privatizadora que había de que lo privado funcionaba mucho mejor pues yo creo que ahora ya ahí están las estadísticas y los números que nos están dando organismos independientes a veces lo público funciona mejor tiene más profesionalidad y además lo han demostrado en muchos casos es más barato que lo privado con lo cual si funciona bien porque lo vamos a privatizar se ha abierto como bien decía París una línea de colaboración pública privada perfecto ahí está abierta pero yo creo que ha habido una apuesta decidida porque siga un servicio público que dé una respuesta a los desempleados de esta comunidad en mayor cercanía en mayor cercanía en mayor modernización de las oficinas en todo el entorno de Castilla y León en una atención mucho más personalizada en una atención mucho más acorde con las necesidades que demanda el mercado laboral yo creo que en ese sentido también es una apuesta muy decidida para esa modernización de ese servicio público de empleo que también puede dar respuestas eficaces bueno en definitiva yo creo que son dos importantes acuerdos que en profundidad podéis conocer una vez que se os entregue la documentación que irán acompañados en el futuro de otro gran acuerdo que se está negociando y todo hace apuntar que las cosas bueno quedan muchos flecos pero de aquí a un mes o un mes y medio se pueda firmar también otro gran acuerdo que es el del marco de competitividad acuerdo industrial yo creo que también es vital para esta comunidad para que nosotros podamos lo que nosotros hemos ido demandando en esta adaptación a nuevos sistemas productivos que siempre hemos denominado que hay que ir adaptándonos pues yo creo que en ese sentido también este acuerdo marco puede dar importantes respuestas también para incentivar la industria y la economía también de esta tierra bueno en definitiva nosotros creemos que son una apuesta decidida por las tres organizaciones por las que estamos aquí junto con el gobierno de que esta es la línea correcta y que tenemos que seguir apostando por este diálogo social y yo confío que a lo largo de este año que se inicia pues todavía de buenos frutos este proceso tan consolidado de diálogo uno de los pocos que queda ya como se conoce en España porque en muchos sitios lo que había de diálogo social ha ido desapareciendo ha sido cercenado por los diferentes gobiernos así que aquí que lo tenemos apoyémoslo es una especie a proteger porque queremos además que es eficaz y que da respuesta a los trabajadores y a los ciudadanos de esta tierra nada más y muchas gracias muchas gracias Agustín bueno por mi parte permítanme que comience con es una matización en ningún caso es una rectificación algún comentario que esta mañana podíamos leer en alguno de los medios de comunicación escritos de la comunidad ese comentario yo creo que más o menos se titulaba se reactiva el diálogo social en Castilla y León bueno yo lo que quiero significar es que el proceso de diálogo social que hoy se formaliza en la firma ante ustedes de estos dos nuevos acuerdos es un proceso dinámico es un proceso en el que afortunadamente y por el bien del contenido del mismo no somos los principales protagonistas quienes hoy sí que protagonizamos sin embargo esta nueva escena y esta nueva firma es un proceso dinámico es un proceso que como tal ustedes saben desde el año 2001 ha determinado ya la firma con las tres organizaciones sociales y empresariales y por parte del gobierno regional de más de 50 acuerdos con contenidos con compromisos en esa preocupación de ir al fondo a la solución a la adopción de acuerdos y respaldarlos presupuestariamente con gasto público yo les he indicado que en el orden del día del consejo del diálogo social sí por supuesto han tenido un especial protagonismo estos dos acuerdos a los cuales yo también me voy a referir en la parte central de mi intervención pero hemos procedido por ejemplo a la ratificación del ya conocido acuerdo para el fomento del alquiler y la vivienda protegida que determinó en los últimos meses del año pasado una iniciativa legislativa en las cortes de Castilla y León hemos producido la prórroga del vigente acuerdo de integración social y laboral de la población inmigrante en tanto se sustancia la negociación del nuevo plan de integración social y laboral de la población inmigrante que está pilotando la consejería de la presidencia hemos examinado cuál es el momento de trabajo y madurez de ese nuevo acuerdo marco de innovación y competitividad industrial al que se ha referido Agustín Prieto y que estaremos en condiciones de firmar como pieza clave de nuestra política industrial en esta próxima primavera quiero esto significar la altísima valoración que como saben ustedes y no por oficio sino por convicción yo siempre realizo este proceso de diálogo social y podíamos incluso resumir la situación en la percepción en la convicción en el entendimiento de que la crisis que todavía estamos atravesando se ha llevado por delante muchas cosas importantes también en Castilla y León pero afortunadamente no ha podido con un proceso que creemos que no es la panacea para la solución de todos los problemas y de todos los problemas reales pero que sí que es una buena aportación desde la cultura democrática pero también desde la eficacia de la acción de gobierno dicho esto como ya hemos indicado los dos acuerdos que hoy traemos que hemos firmado ante ustedes y que queremos presentar al conjunto de los ciudadanos son ese plan de estímulos al crecimiento económico y el empleo para el año 2014 y la reforma del servicio público de empleo de Castilla y León pueden ustedes estar también convencidos que en el trabajo en la elaboración en la negociación y en el acuerdo de estos dos instrumentos hemos tenido muy presente especialmente especialmente presente la situación económica y laboral por la que en este momento atraviesa la comunidad autónoma en el contexto del conjunto de España que como saben ustedes me lo han escuchado en las últimas semanas es una situación de claroscuros donde ciertamente a datos afortunadamente muchos de ellos ya confirmados que marcan el comienzo de una cierta recuperación económica esto se compadece junto con la realidad dramática de unos datos que han sido confirmados recientemente por la encuesta de población activa y que marcan que Castilla y León cerró el año pasado con una tasa de paro del 22% de su población activa un dato sin duda grave un dato sin duda dramático un dato al que no queremos poner ningún tipo de paliativo aun cuando sea todavía una cifra por debajo de la media nacional porque detrás de ese porcentaje hay 250.000 paisanos 250.000 dramas 250.000 y en ese sentido yo para explicarles muy sencillamente qué es este plan de estímulos yo diría que es el corazón de las políticas activas de empleo que son competencia de la comunidad autónoma y que venimos impulsando en la mejor de las direcciones en la que creemos la más coherente la más eficaz de la mano de los agentes del diálogo social porque cuando este gobierno esté impulsando en situaciones de crecimiento económico o en situaciones de crisis sus políticas desde la legitimidad democrática que le da su mayoría parlamentaria precisamente la cultura del diálogo social es la que nos ha enseñado que en este caso dos por cuatro ocho ocho ojos ven mucho más que dos y ciertamente además al inscribirse y producirse estos acuerdos con los agentes sindicales y con los agentes empresariales yo creo que serán más prácticas y más eficaces las medidas a las cuales vamos a atribuir esos recursos públicos y digo que este plan es el corazón de las políticas activas de empleo de Castilla y León para el año dos mil catorce y estamos hablando de noventa y dos coma cinco millones de euros que hay que decirlo aquí son noventa y dos coma cinco millones de euros de presupuesto autónomo de presupuesto propio porque efectivamente a ellos como también indicaré a continuación afortunadamente habrá que seguir añadiendo determinados recursos finalistas procedentes tanto del Estado como de la Unión Europea pero que ya no significan sin embargo la mayoría de los recursos de nuestras políticas activas hay que decir y esto hay que defenderlo yo lo agradezco en las palabras de quienes me han precedido en el uso de la palabra que esta comunidad también de la mano del estímulo de la reivindicación del compromiso con el diálogo social es una de las pocas comunidades autónomas que en lugar de decrecer en los recursos propios aplicados a las políticas activas está creciendo y por eso hoy podemos decir que prácticamente nuestros recursos propios van a representar el sesenta por ciento de los recursos destinados a las políticas activas de empleo en Castilla y León 92,5 millones de euros propios con los que dotamos y con los que en definitiva impulsamos el conjunto de medidas de este plan a los que habrá que añadir los fondos de carácter finalista a los que me he referido provenientes del Estado o de Europa que van a representar aproximadamente del Estado unos setenta y ocho millones de euros según las previsiones del presupuesto general del Estado y de Europa Fondo Social Europeo otros diez millones de euros aproximadamente Pues bien ¿Qué vamos a impulsar y qué vamos a hacer con estos recursos? Bueno pues yo creo que tenemos definidas tres líneas perfectamente claras que se concretan en acciones en materia de empleo y de formación en materia de prevención de riesgos laborales calidad de empleo y en materia de igualdad y conciliación de los ciudadanos en relación al empleo y en materia específica de empleo y formación pues yo quiero destacar como seguimos apostando por el impulso del fomento del empleo a través de la cooperación con nuestras entidades locales el plan de empleo local con el fin de establecer con los municipios y diputaciones que voluntariamente así lo quieran planes de acción conjuntos que permitan cofinanciar programas con el objetivo de dotarlos de una mayor capacidad plan de empleo local fomento del empleo en sectores y en colectivos incentivando nos mismos la contratación indefinida y de forma especial y teniendo en cuenta cuáles son los principales colectivos afectados por los datos de desempleo se priorizan las acciones dirigidas a los menores de 30 años saben que Castilla y León también está incorporada a esa estadística tremenda de una población inferior a 25 años aproximadamente el 50% en situación de desempleo menores de 30 años mayores de 45 desempleados de larga duración personas con discapacidad y aquellas que tienen unas especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo especialmente por haber agotado las prestaciones o por ser preceptores de renta garantizada de ciudadanía medidas para colectivos específicos necesitados de especial protección dando continuidad al programa personal de inserción y de empleo el famoso pie que supone un 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 apoyo personal y directo a esas personas en situación de desempleo que han agotado las prestaciones y que insiste en su cualificación para mejorar e incrementar su empleabilidad un programa que seguirá teniendo una duración de seis meses con una ayuda económica de 400 euros durante el tiempo de duración del programa y al mismo tiempo vamos a reforzar las ayudas de costes salariales a los centros especiales de empleo en el marco del apoyo al objetivo de inserción de las personas con discapacidad y el mantenimiento de la actividad laboral insistimos también en medidas de formación de ocupados para fomentar el empleo de calidad y especialmente para mantener también el empleo porque una de las novedades es la previsión de líneas que apoyan la formación para jóvenes que hayan accedido a un empleo para apoyar su estabilidad y su permanencia en la empresa y una apuesta clarísima que también se manifiesta en la reforma del servicio público de empleo de colaboración público-privada hemos hablado de colaboración con las diputaciones y las entidades locales hemos hablado de apoyo y colaboración para la incorporación del trabajo con las agencias privadas de colocación y también con las entidades del tercer sector y finalmente yo también se lo decía al hacer este breve resumen del conjunto de medidas del plan de estímulos no olvidamos ni la apuesta por un empleo seguro y de calidad extendiendo la cultura preventiva ni tampoco los objetivos de igualdad y de conciliación de la vida personal familiar y laboral lo han expuesto algunos de los intervinientes en primer lugar esto al final presidente estas políticas activas en que se concretan vemos que la comunidad refuerza sus recursos dota de mayores pero vemos que desgraciadamente nos encontramos en unas tasas de paro dramáticas e inasumibles bueno yo quiero dar cuenta también porque pienso que esto les interesa y les interesa a los ciudadanos todo este esfuerzo en que se materializa de para que nos han servido algunas de estas líneas otras son novedosas que a las que damos continuidad en el año 2014 de que nos han servido en el año 2013 miren el conjunto de nuestras políticas activas de empleo en el año 2013 las pactadas fundamentalmente en el marco del plan de estímulos al crecimiento y al empleo del diálogo social en ese año en materia de formación en materia de orientación o en materia de empleo habrán alcanzado a más de 45.500 beneficiarios en la comunidad autónoma por lo que se refiere a las acciones formativas tanto para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores desempleados o también ocupados en 2013 estas acciones formativas habrán servido para mejorar la cualificación la preparación de 32.000 trabajadores en Castilla y León para los trabajadores ocupados habrán servido sin duda para consolidar su permanencia en las empresas para los desempleados para darles una mejor cualificación que también redunde en una mejora de su empleabilidad eso en acciones formativas en incentivos al fomento del empleo y del autoempleo medidas a las cuales se destinaron como todos ustedes recuerdan una buena parte de los recursos extraordinarios que hemos consolidado en el ejercicio actual se beneficiaron más de 9.500 ciudadanos aquí hay un capítulo especial y aquí sí que estamos hablando de empleo seguramente no el empleo que a nosotros nos gustaría de calidad y de continuidad pero en muchos casos empleo por seis meses en muchos casos vinculado a las ofertas de las entidades locales estamos hablando de 9.500 ciudadanos beneficiados por estas líneas y por último todos esos 45.500 y más se beneficiaron de nuestras ofertas de medidas de orientación e intermediación laboral y dentro de ellas yo quiero destacar que a través de ese programa de inserción para el empleo el pie al que he hecho referencia porque lo prorrogamos en el año 2014 se habrán habilitado itinerarios integrados de formación e inserción con una ayuda de 400 euros durante seis meses a 3.713 beneficiarios estos son datos estos son balances esto es lo que podemos y por tanto lo que debemos hacer seguramente tampoco sería bueno que mano sobre mano nos dejáramos llevar por la nostalgia o por la melancolía de que no está en nuestras manos en la capacidad de estos recursos resolver desgraciadamente todos los problemas que en materia de empleo nos acechan pero esto es lo que está haciendo el gobierno de la comunidad y los agentes del diálogo social incrementando además los recursos propios un último dato en esta materia lo ha indicado el secretario regional de comisiones obreras ustedes saben que una de las primeras medidas yo creo adoptadas hace cuatro o cinco años fue el de apoyo a los trabajadores y a las empresas para primar los eres suspensivos aquellos en los cuales se forzara con un apoyo de complemento de renta al trabajador o de cotización a la empresa para que la solución negociada no fuera de extinción del contrato sino que fuera suspensión mientras continuaran las situaciones que llevaban a esa crisis a la empresa pues bien en el año 2013 no ha dado los datos aunque sí la tendencia comparativa con otras comunidades autónomas en Castilla y León se habrán reducido en un 15% en un 15% los expedientes extintivos de empleo a pesar de que todos conocemos que discutase o no en el nuevo marco de la reforma laboral esos expedientes se han flexibilizado se han facilitado y por el contrario el 96% de los EREs suspensivos acabó en nuestra comunidad con acuerdo entre la empresa y los trabajadores esto ha determinado que haya habido en el año 2013 un menor número de procesos judiciales derivados de los expedientes lo cual sin duda ha contribuido también al mantenimiento de un mejor clima social y a una mayor seguridad jurídica de las relaciones laborales yo creo que esta es también una prueba es un dato de cómo nuestro diálogo social funciona como un factor de cohesión social y de progreso económico primer acuerdo plan de estímulos al crecimiento económico y empleo para el 2014 y segundo acuerdo ya muy brevemente reforma de un instrumento para todas estas políticas como es un instrumento público el servicio público de empleo de Castilla y León que como saben se configura en la ley reguladora de 8 de abril de 2003 como un organismo autónomo de carácter administrativo y que actualmente tiene una estructura central con nueve gerencias provinciales 54 oficinas de empleo y 8 centros de formación 3 de ellos centros de referencia nacional hoy nuestro servicio público de empleo cuenta con 986 trabajadores y su presupuesto para este año 2014 va a alcanzar 169 millones de euros y hay que decirlo cuando hablamos de este instrumento de este instrumento público su vocación es prestar servicios a toda la población activa de la comunidad y por tanto su vocación es la prestación de servicios hoy a un total de un millón 138 mil personas que son los activos de la comunidad de los que como aquí también se ha recordado 250.800 se encuentran en situación de paro según la EPA que conocíamos la semana pasada yo creo que las necesidades económicas y sociales la dramática consecuencia del paro hacían necesaria una redefinición del servicio público de empleo que ahora la estamos impulsando que responda a las necesidades de trabajadores y empresas y todo ello además en el nuevo marco normativo de la reforma promovida por el Estado en relación con el conjunto de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos para el mismo los objetivos de esta reforma van a ser facilitar el empleo buscar la máxima eficiencia del ECIL que el ECIL sea reconocido como la organización de referencia para todos los agentes que intervienen en el mercado laboral de la comunidad y finalmente que el servicio pueda responder con su reforma a las exigencias planteadas por la Unión Europea ¿Cuáles serán las características del nuevo servicio público de empleo ECIL? Desde luego va a seguir siendo un servicio público y gratuito es un servicio que tiene que garantizar la eficacia y la colocación de la eficacia de la contratación y la colocación de los trabajadores que trabaje en cooperación puertas abiertas con todos aquellos que también actúen en el mismo ámbito y entre ellas las agencias de empleo que participe en la función estratégica que incluye la participación en las estrategias nacionales de políticas de empleo que lidere un modelo de prestación de servicios es decir complemente su vocación tradicional de entidad de subvención a ser una entidad responsable de la aplicación personalizada de un catálogo de servicios y que cuente con la participación de la que le dota precisamente el acuerdo que hoy suscribimos de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León hablamos por tanto de que se configure como una organización de referencia que ejerza el liderazgo en intermediación y en las políticas activas de empleo siendo una entidad prestadora de servicios a trabajadores y a empresas va a seguir siendo un organismo autónomo sobre la base de las líneas de reforma hoy acordada quiero anunciarles que no va a ser precisa la modificación de su ley y sí la de su reglamento las 54 oficinas de empleo en el territorio se potencian y se configuran como ese elemento clave para la prestación cercana y personalizada de servicios se va a mejorar su distribución geográfica y a garantizar su presencia en el territorio a través de puntos de atención personalizada no permanente en municipios donde se considere conveniente y no exista oficina a partir de este propio mes de febrero va a comenzar para ello la formación específica dirigida a los propios trabajadores del ECIL se procederá a reestructurar los servicios centrales y periféricos adaptándolos precisamente al catálogo de los servicios a prestar se crea dentro de la reforma una red de fomento de la ocupación del empleo y de la actividad económica que bajo la coordinación del ECIL integrará a las entidades locales y a las sociedades de desarrollo que quieran incorporarse así como a sindicatos y empresarios y que se coordinará con ADE Rural y con la agencia y finalmente las agencias privadas de colocación con las que se establezcan convenios podrán formar parte de esta red se elaborará como digo un catálogo de servicios mediante la aprobación anual de un plan de actividades se simplificarán las bases y las convocatorias de ayudas al empleo a la formación reduciendo plazos para esa tramitación y para ello se ha constituido ya un grupo de trabajo y finalmente se establecerá un cuadro de indicadores de objetivos que permita a partir de este momento una mejor evaluación de la gestión del ECIL creo que resumido dentro de una intervención como siempre larga las características y los objetivos de estos dos acuerdos que para finalizar por donde comencé yo quiero inscribir en la situación y en las necesidades de nuestro mercado laboral y de la economía productiva de Castilla y León en este arranque del año 2014 y en ese carácter dinámico y en ese carácter yo creo que de fuerte compromiso que nos está permitiendo mantener también en situaciones de dificultad objetiva el esfuerzo del diálogo social en estos momentos tan complicados que nos acompañe de fuerte compromiso y en ese carácter de fuente a la paz de la enfermedad y león en este carácter Gracias por ver el video.